¡Hey banda! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión ya nos encontramos en el CIM 2021 Salón Internacional de la Motocicleta en México donde vamos a estar tirando barrio por todos los stands de todas las marcas desde las más baratas hasta las más premium y elitistas que existen. Así que pues nos vamos a una vuelta, vamos a ver cuáles son las motos más caras, las más baratas, las más chidas, las más feas y también vamos a hacer entrevistas y a ver qué más dinámicas tenemos por aquí. Así que bueno banda, pues vamos a darle, vamos a dar primero un tour a ver qué marcas nos encontramos, algunas tomas épicas. Así que bueno, vamos a darle. Vamos a darle una pasada aquí al stand de Sontes para platicar sobre sus modelos y todo este show que tenemos aquí. Esta fiesta de motores en 310 centímetros cúbicos, diferentes versiones, excepto una que esta es la G150. Así que bueno, pues vamos a platicar acerca de estas motos. Esta primera que tenemos aquí es una especie de mezcla diabólica entre una moto Cruiser y una Adventure. El resultado podría ser esta BX310 que tenemos aquí de Sontes, el colín afilado, violento, agresivo. Vean nada más ese ring, es un ring de lujo, ultra de lujo. Vean nada más el escape, es un escape agresivo. Es una Diabel chiquita, es una ex Diabel pequeña. Pero vean nada más lo bonita que es, es compacta. La verdad está como para todas las medidas, cualquiera alcanza aquí. Esta parece que es la full equipo, no creo que venga ya con este equipamiento, los sliders, no sé. Pero ahorita preguntamos si lo dejamos ahí en la descripción o no, no se crean, en la edición. Es donde lo vamos a dejar. Y es que vean estos auxiliares en los sliders de lupa. O sea, es una cosa de locos estos auxiliares. Entonces, el chasis multitubular, con unas branquias ahí, que hace que la moto se vea como de Batman, ¿no? Muy agresiva. La suspensión delantera invertida. Frenos de disco en la parte delantera con ABS, firmados por Sontes. Y el frente parece como si fuera de una motocicleta estilo Naked. Pero montado en una motocicleta que más bien es de estilo Cruiser, pero como un Neo Cruiser o algo así. Y como les digo, ya en vivo es como si fuera una motocicleta de Batman, pequeña, muy al estilo de lo que sería una Diabel de Ducati. La verdad está muy bien. Y bueno, además de que se parece a la Diabel de Ducati, bueno, esta cuesta como una fracción, una décima, de lo que cuesta la Diabel de Ducati. Acá tenemos una que es más estilo Adventure, que es la X310. Me gustan los colores un poco. Creo que los gráficos se parecen un poco a las motos de Itálica. Por ahí me recuerda a la RT200 de la versión anterior. Esos gráficos no se me vayan a agüitar, pero pues es la neta. Se me parece, se me figuran bastante, bastante. Es una moto compacta, parece muy grande, se ve robusta, sí, se ve acá musculosota, pero es accesible. No es como una BMW 1200 o como lo que vimos allá, la Tiger o esas que son unos animalones, unos dinosaurios. Esta sí se ve más accesible como para la banda promedio. Ya si mides unos 70, pues ya le llegas chido. En el windshield, el frente es agresivo, es violento. Vean, parece que la moto está así como si estuviera enojada, ¿no? Me llama la atención que ahí en medio tiene un faro de lupa como auxiliar. No sé si es el principal, bueno, no, sí parece que es el principal. Los auxiliares son esos que tiene ahí a los lados. El neumático delantero creo que se ve un poco flaco en relación a todo lo demás de la moto, que es súper, súper robusto y se ve como muy deportiva. Acá tenemos una versión de esta misma motocicleta, pero full equipo para patrullar en las calles. Ahí está, verán, es la versión police. Así la puedes comprar, así como viene de policía, de tránsito. Viene ahí con su sirena, con su farola. Ahí está la farola, de veras, vean. Ahí está la farola. Y vienen ahí con sus top case, ¿no? Vienen sus top case, vienen sus alforjas sólidas laterales. Y vean, ahí está, o sea, ahí viene el rojo. No sé si esto sea legal, la neta, andar circulando una moto así de este estilo. Que pareces, no sé, parecerías de algún seguro paramédico o de tránsito europeo. Estas motocicletas se utilizan en la Unión Soviética. Se crean, la Unión Soviética ya, ya, ya no existe. Aquí tenemos esta que es la R310. Me gusta el stand que tiene Sontes porque son fácilmente identificables. Los rines son una pasada. Normalmente no me gustan los rines pulidos, pero estos rines pulidos sí me gustaron, ¿eh? Tienen algo que sí hicieron que me gustaran. Tienen ahí su salpicadero flotante. El colín limpio, ¿eh? Limpio. Y el stop es enorme, ¿eh? Es gigante. Es picudo. Es anguloso. Y me gustan los colores de Sontes. Vean, como que alguien se sentó aquí, dejó marcado. No se creen, así viene el diseño. Que se vea moderno, que se vea como celuloso, nano, de nanotecnología. Es nanotecnología. Presionas aquí unos botones. No, no es cierto. Y ahí es el motor de esta madre. La R310 está muy bonita. Es agresiva. Quiero que vean esto, ¿eh? Quiero que vean este faro. Este faro nos recuerda muchísimo a la Hyper 280 que maneja Vento. Porque recordemos que la Hyper 280 de Vento realmente es una S250 que vende Sontes en otros países. Así es. Vaya dato, ¿no? Qué dato tan curioso. Pero sí, así es. Esa es la realidad. Solamente que para México, quien la trajo fue Vento. Pero realmente la manufactura y todo es por parte de Sontes. Incluso en otros países se vende como Sontes S250. Bueno, eso ya se los había dicho en otro video. Pero igual, si no, lo habías visto, ya está. Aquí tenemos esta que es la Sontes T310. ¿Adivinaron? Sí, motor 310 centímetros cúbicos. Todas las motos de Sontes son 310 centímetros cúbicos, excepto una. Que es la G150. La hermana mayor de la Rocketman. Ahorita la vamos a ver. Es como una versión así, como si Venom se le hubiera metido a la Rocketman 250. Pero con más tecnología también. Bueno, sí, es como si Venom se le hubiera metido, ¿no? Los rines. Los rines son una joya, son una pasada. Vean cómo brillan por todos lados. Brillan y brillan. Brillan por todos lados. El escape, muy al estilo de la MV Augusta, la Brutale. Los colores en negro, con titanio. Eso hace que la moto se vea fuerte. Porque se ve fuerte, se ve poderosa. A diferencia de la que vimos ahí a la vueltita. Esta pues ya trae su accesorio de protector de motor, su skid plate y su multitubular. Para que le puedas poner ahí algunas luces auxiliares o algo así. Y vean, también trae esto que son unos hand guards o cubre puños, ¿no? Así los puedes encontrar. La pantalla que tenemos en estas motocicletas es TFT. En todas las motocicletas Sontes, nos vamos a encontrar con pantallas TFT. Vean, chequen. Ahí está, pantalla TFT. Vean esa pantalla TFT ahí. Ahí también, pantalla TFT. Esta no, esta es una G. Es una G 150 modificada. Algo así como estilo Rat Bike. Trae varias modificaciones. La pintura del tanque, vean. Es el tanque en el color natural del tanque. Nada más con una franja en negro por ahí. El sillín también está modificado en un color... Me parece que es color tabaco. Déjenlo en los comentarios si están de acuerdo o no. Las tapas laterales fueron sustituidas por esta mallita que le da un toque muy estilo Mad Max. Post apocalíptico. Este post apocalíptico que tanto, que tanto nos gusta. Muy acaparado aquí ahora. Justo me vine a grabar y lleno. Llegaron todos. Ahora sí vamos. Si hay espacio, vamos a tomarle su video. Las opiniones ya de cerca, ¿no? Ahí la tenemos. Ya se fue la banda. Bueno, ahí está. Esta es la Sontes G 150. Los acabados se ven de muy buena calidad. Este color titanio al que nos tiene acostumbrados Sontes. Con un color negro, negro diamante. Y el sillín se ve... Se ve tecnológico, ¿eh? Se ve, vean, cómo tiene todos esos pliegues y todos esos rayaditos. Me parece muy bien. Estos neumáticos me parece que son unos Pirelli Scorpio. Que viene en medida, si no me falla el cálculo, 130 en la parte de atrás. Perdón, ahí está. 130 en la parte de atrás. Y un 100 en la parte delantera. Neumático doble propósito. Yo diría que es un 70% carretera, 30% terracería. Son sin cámara. Porque los rines, vean, esos rines son como los que utiliza BMW. Son rines de rayos para mayor resistencia. Pero son además sellados para uso sin cámara. Un detalle que me gusta bastante de esta moto y que acabo de ver ahorita. Son las direccionales, vean. Son las direccionales de estas de LED. Son como de moto naked, pero vienen con una especie de rejilla. Y esas rejillas están como muy en tendencia. Vean, rejilla aquí, rejilla allá. Rejilla en el escape. Ahí está, vean. La rejilla en el escape. Frenos de disco adelante y atrás con ABS. Hola, hola, señor francés. Y vamos, vamos a donde está mi moto favorita, Sontes. Ahí está. Y es la B310. Ya, ya había platicado acerca de esta. Así que bueno, banda, pues ya nada. Yo espero que sean informados. Espero que se hayan divertido. Eh, la alarma ya está sonando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿O fui yo? Yo la activé. Yo la activé. ¿Qué hubo? Bueno, banda, pues ahora sí ya nada. Yo espero que se hayan informados. Espero que sean divertidos. Soy su amigo Beloncillo. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Seguimos aquí documentando en el SIM 2021. Ciudad de México. Cambio y fuera.